¿Sabes? Siempre hacen falta nuevos héroes. Bueno, maestría con héroes. Pusieron Lucio, ¿de acuerdo? Pusieron Mei, ha puesto a Genji, ha puesto a Echo. Y ha puesto a DIVA, ¿vale? Vamos a hacerlas tranquilitas, sin prisa, ¿de acuerdo? Porque esto lleva una serie de rangos y lleva tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo un poquito más en práctica. A ver, la maestría con DIVA, ¿de acuerdo? Aunque ya la jugué yo. Vale, DIVA no hace... DIVA hace daño si está cerca. Si no hace daño, no está cerca. O sea, si no está cerca, no haces daño. ¡Oh! Y muy importante no dejaros a ninguno detrás, como me ha pasado a mí. Porque si no, no se abre la puerta. Asesinato doble. ¿Veis? El empujón viene muy bien. Asesinato cuádruple. Uno. El empujón viene muy bien. También lo bueno que tiene DIVA es que no tiene... No tiene... No tiene recarga. ¡Pum! Es cierto cuádruple. Lo veis, de tranquilo. He conseguido las tres estrellas tranquilamente. ¿Vale? Vamos a ver ahora el agente. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Me caí! ¡Gracias! Es importante lo que os digo Que no quede ninguno detrás ¿De acuerdo? Porque si no, no vais a poder avanzar Y contra más cerca este Para me disparar mejor Buah, la tiraba de tela ¡Mira por dónde vas! Realmente esto es no conocer el mapa Si conocer el mapa Lo hace mucho mejor Jugar, jugarla cuantas veces y ya está Vale ¡Uy! ¡Me he quedado el filo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Ya veo! ¡Sí, llegué! ¡Ah! 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 veis, no llega a los 4 pero bueno, por lo menos he visto el mapa tranquilamente y y y y y y y y